Fíjense, amigas y amigos, si se mima o no, ahí están también otras jovencitas. Escuela de Fútbol Sala Femenino, entrenadas por Jenis, Irene y Bea. Un fuerte aplauso a las Escuelas de Fútbol Sala Femenino del Ponto Orense. Una pequeña, pequeñísima representación, entrenadas por Jenis, Irene y Bea. Tenemos que disculpar esta tarde, disculpamos por los compromisos deportivos adquiridos con autoridad al Senior Masculino. Por favor, un fuerte aplauso al equipo Senior Masculino, entrenado por Jorge, equipo que compite.